La isla de Cozumel en Quintana Roo es reconocida a nivel internacional. Su riqueza biológica, que contiene todos los ecosistemas registrados en la península de Yucatán, ofrece una belleza paisajística que atrae a turistas de todas partes del mundo. No obstante, su posición geográfica la hace susceptible al embate de los huracanes, como ocurrió en el año 2005 con la entrada de Wilma, un huracán de categoría 5 con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, lo cual resultó ser uno de los más desastrosos de los últimos 50 años y que dejó a la isla con grandes estragos. De ahí pasaron muchas cosas en las lagunas, empezaron a taparse las bocas de las lagunas, ya no había flujo de agua, ya no había entrada de agua. Y empezamos a ver como que la pesca, los peces empezaron a disminuir, veíamos peces que se morían, mangles, igual el tema de mangles se empezaron a morir. Muchos de las bocas que conectan las lagunas con el mar Caribe se cerraron, se asolvaron. Entonces, además del deterioro de la vegetación por los embates del oleaje y del viento, pues también hubo un problema de cambios de calidad de agua. Eso lo que fueron propiciando es que la salinidad y los tiempos de inundación se incrementen en las áreas de manglar y eso evitó o disminuyó la recuperación natural, pero la otra que también empezó a degradar manglares que se encontraban de manera ristina, conservadas. Con la muerte del manglar y el deterioro en la calidad del agua, peces y aves estaban perdiendo su hábitat sano, por lo que se fueron ausentando. Esto repercutió también en la economía de los lugareños, pues afectó a una de las principales actividades turísticas, la pesca deportiva. Ese proceso de degradación, pues también generó cambios en lo que es la biodiversidad. O sea, muchas de aves y peces que estaban ahí naturalmente, pues ya empezaron a disminuir. Los peces son importantes porque hay bastantes personas que están dedicadas a la pesca deportiva, de captura y liberación, y eso empezó a traer problemas de economía, problemas sociales. Para recuperar la salud de su isla, la comunidad, junto con la asesoría técnica y estudios costeros y la colaboración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, llevaron a cabo un diagnóstico, con el que posteriormente realizaron un proyecto de restauración que presentaron a la Comisión Nacional Forestal CONAFOR para aplicar en el programa Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo. Cuando hablamos o decimos compensación ambiental, nos estamos refiriendo que es a un daño o un cambio que haya presentado un ecosistema, ya sea en su intervención del hombre o por cuestiones naturales. De acuerdo a la Ley General Forestal, en su artículo 7, ahí menciona que todas las actividades para un cambio de uso de suelo, ya sea la restauración de suelo, reforestación, protección y mantenimiento, se realizan con el fin de rehabilitar los ecosistemas ya perturbados. ¿Con qué objetivo? Ese es el objetivo de controlar o minimizar los impactos de erosión, ya sea parquearlos o totalmente en su condición que propicie su evolución. Una vez aprobado el proyecto en el año 2012, habitantes, gobierno y asesores técnicos pusieron manos a la obra y comenzaron los trabajos dentro del Área de Protección de Flora y Fauna, Isla de Cozumel, un área natural protegida federal ubicada en la punta norte de la isla. Se generó una estrategia de conservación y restauración que lo que buscaban primero es recuperar la calidad del agua para que el manglar por lo pronto dejara de degradarse la vegetación y con ello empezar un proceso de regeneración a partir de esos cambios hidrológicos. Los trabajos consistieron primero en eliminar la pedacería de coral, la basura plástica y remover la arena acumulada. Esto último lo acompañaron con la apertura de canales y brazos de esos canales para que el agua comenzara a fluir, ya que como bien se sabe, ningún agua estancada es saludable. Una vez hecho estos trabajos, luego de dos años comenzaron con la reforestación, pero había un reto importante antes de solo plantar y esto era elevar el suelo. Cuando en estos lugares, sobre todo que son islas, la formación del suelo depende principalmente de la productividad primaria del manglar. ¿A qué me refiero? A todas esas raíces que se producen mientras el manglar está creciendo y a toda la acumulación de hojas y tallos que también se acumulan. Las raíces son la principal producción de la planta que hace que el suelo se esté elevando, o sea que esté manteniendo una topografía que al final sea adecuada para que nuevas plantas se establezcan. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando el manglar se muere, entonces esas raíces se dejan de producir y lo que empieza es un proceso de descomposición. Entonces todas esas raíces y al final ese carbono almacenado que está en los manglares, pues empieza a, parte de ellos se queda secuestrado, es cierto, pero gran parte de eso se libera, se va en forma de CO2 a la atmósfera o las corrientes lo erosionan y se lo llevan a otra parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Una pérdida de elevación. También las raíces tienen aire y por lo tanto funcionan a manera de esponja. Se muere el manglar, todo ese aire se pierde y por lo tanto el suelo se compacta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sitios que se inundaban con cierta profundidad y cierto tiempo, ahora son más profundos y más inundados todo el tiempo. Entonces, se incrementó el tiempo de inundación, entonces las plantas no pueden crecer ahí. Entonces, parte de estas acciones de restauración fue elevar el suelo para buscar un nivel de topografía adecuado y un nivel de inundación adecuado para que las plantas se pudieran establecer. Entonces, la función ahí es darle una topografía ideal para que el manglar pudiera crecer. Hoy en día, la sobrevivencia de la reforestación es del 80%, donde no solo ha crecido el mangle que se plantó, sino también otras especies secundarias que contribuyen a la biodiversidad. Además, con estos trabajos, la comunidad ya nota cambios significativos en esta isla de 478 kilómetros cuadrados. Entre los más importantes fue la desaparición del mal olor en sus lagunas. En la laguna, dentro de la laguna, que es la restauración del mang y de los canales de marea, la verdad sí hemos visto un cambio. Hemos visto un cambio, que ya hay más variedades de peces, cada año vienen más áreas migratorias, y hay más flujo de agua y hay más vida. Pero el trabajo tenía otros puntos que cumplir, ya que el diagnóstico arrojó que esta isla tenía otro problema, sus dunas costeras. Estos montículos de arena con vegetación que mantienen la playa y resguarda una vasta biodiversidad, también estaban enfermas. Aunque la causa no fue el huracán, sino un árbol conocido por algunos como pino falso casuarina, una especie invasora que se estaba apropiando de las playas y desplazando a las especies nativas desde décadas atrás. Adicionalmente a este proyecto, también se trabajó con la duna. ¿Y por qué la duna costera está ligada? Porque primero tiene una conectividad importante entre el manglar y la duna, conectividad física, conectividad biológica. Entonces, ahí la principal acción fue el control de una especie exótica invasora, que es el pino de mar o casuarina, que curiosamente estaba colonizando las áreas donde estaban las bocanas o las bocas que conectaban con la laguna. Entonces, debido al asolvamiento, o sea, mucha arena, entonces esta especie aprovechaba estos lugares y se asentaba sobre esas zonas que naturalmente eran flujos de agua. La casuarina es una especie originaria de las áreas costeras tropicales de Australia y del sudeste de Asia, pero se introdujo y naturalizó a través del Caribe y Golfo de México. Este falso pino se utilizó para reforestar en playas, donde desafortunadamente en aquel momento se desconocía el impacto negativo para las plantas nativas. Para la gente de esta isla, este árbol forma parte del paisaje. Por eso su control implicaba otro reto, pues ante los ojos de la sociedad, cortar árboles es mal visto. Realmente no se sabía el impacto que podía tener esta especie exótica, invasora, entonces desplazó a la vegetación nativa del lugar. Entonces ya los pobladores veían a la casuarina como parte natural del ambiente. Incluso les gusta la sombra, el viento, entonces ya era algo que estaba muy arraigado a esto. Entonces, si tú hacías un programa de control que era extraer esa casuarina de ahí, pues realmente lo que estás haciendo es deforestando. Además, muchas de estas casuarinas, porque podrían crecer entre 10 y 15 metros de altura, los pescadores locales lo usaban como puntos de referencia, como balizas. Entonces ya estaba metido, inmerso entre la cultura de la población. Entonces, cuando se empezó a cortar, pues mucha gente lo reclamó como un encocidio. Aunque el control de la casuarina no fue fácil, ya que es un árbol que se renueva con mucha facilidad, tras su remoción, otro cambio favorable se vio en el lugar. La flora y fauna estaba regresando. Ahorita, al empezar, estaba pura casuarina, sabían acá, no había nada de eso. Y empezamos a hacer los cortes, ya empezaban a morirse las casuarinas. Ya como al año ya empezamos a ver el cambio. Aquí ya empezó a llegar como las plantas que son realmente de las dunas costeras, que es la uva de mar, el chit, el silicote de mar. Ya empezamos a ver el cambio, el cambio de... Y hay partes que no habían arena. Ahorita que ya no hay casuarinas, ya empezó la erupción de la arena, ya empezó a incrementar más el sitio de arena y tener más vegetación, que es lo que es las dunas costeras. Todas estas labores se llevaron a cabo con la creación de un programa de empleo temporal, el cual procuraba un sueldo similar al que ofrecen las actividades turísticas. Y una parte importante de este proyecto fue el compromiso social con el que se impulsó la participación de grupos vulnerables, entre ellos jóvenes y mujeres. Y creo que esto es lo interesante en este tipo de proyectos, que le da oportunidad de trabajo y de jornales a la mayor número de gente. Porque así pueden participar jóvenes que en los tiempos de vacaciones, cuando no están en las clases, pueden participar en el programa de restauración. Pero también pueden trabajar gente adulta, que en este momento quizás no tenga actividades, oportunidades para trabajar. Y la gente adulta, joven. Entonces, eso daba oportunidad a que mayor número de gente se involucraran. Algo que fue muy interesante en Cozumel es la participación de las mujeres. En un principio, pues sí, la participación era mínima, pero se empezaron a incorporar y las mujeres se empezaron a dar cuenta también que podían hacer las mismas actividades de los hombres. Entonces, eso empezó a ser un empoderamiento por esta parte. Hay varias actividades que también es importante este tipo de proyectos. Por ejemplo, la producción de plantas en los viveros rústicos. Entonces, ahí tuvimos comunicación con la gente del DIF local y a través de su programa de mujeres vulnerables. O sea, pudimos involucrar personas o madres solteras que se involucraron al proyecto. Entonces, no solamente estaban aprendiendo el tema de la restauración ambiental, sino que también estaban recibiendo jornales de trabajo. Aunado a esto, el proyecto tiene un cuarto eje, el monitoreo de las actividades. Conocer los resultados es imprescindible para determinar si el lugar que ya se trabajó necesita de mantenimiento. Y para ello, utilizaron tecnología y conocimientos científicos donde también los habitantes han aprendido a utilizar y leer los aparatos, lo que ha funcionado para saber ser responsable del cuidado de sus propios recursos naturales. Gracias al seguimiento de esas variables que desde el 2012 se está implementando en el área, pues nos ha permitido hacer acciones de mantenimiento año con año para que las acciones no se pierdan y su efectividad se mantenga. Otra parte interesante de esto es que el monitoreo también nos ha permitido tener mayor empoderamiento de la gente porque la gente hace el monitoreo de estas variables. Entonces, escogemos variables que son fáciles de medir, fáciles de entender, pero que dan mucha información. Entonces, ahí el monitoreo comunitario, además de ser una fuente de empleo para ellos, pues también es una fuente de capacitación día con día mientras están haciendo esto. El manglar es una especie considerada prioritaria para México. Pero para la isla de Cozumel su conservación es imperante, pues los arrecifes y los manglares son su defensa ante los huracanes, los cuales generalmente entran por esta isla y después alcanzan diferentes partes de la península de Yucatán. Luego de estos trabajos, las personas involucradas se dicen más conscientes de lo que tienen en sus manos. La participación de gobierno y la asesoría técnica especializada ha convertido a este proyecto como un ejemplo a nivel nacional. También por el desempeño de la gente de la comunidad, porque le están dando el visto bueno a la importancia de la conservación. Y más que nada, ellos mismos, la misma comunidad, está viendo que ha sido un impacto positivo para ellos, porque mucha fauna que dejó de existir en esa zona, pues ya está empezando a tener el impacto positivo, y ya está empezando a llegar nuevamente, por ejemplo, especies de peces que se habían escaseado, pues ya están empezando a llegar nuevamente a su hábita, que existía anteriormente. Entonces, para nosotros es un caso de éxito todos estos tipos de impactos positivos que se han venido dando. Hoy en día se hacen llamar Comunidad de Restauradores Isla de Cozumel, pero la tarea no ha concluido. A pesar de sus buenos resultados, queda un importante reto a nivel social, principalmente que garantice la protección y seguimiento de las actividades para un futuro. Las comunidades tienen necesidades, tienen urgencias que resolver. Entonces, cuando ya estás trabajando con ellos, a veces las cosas que hacen es porque tienen necesidades. Entonces, la continuidad de los proyectos creo que es otro reto que se tiene que hacer, porque puedes trabajar una comunidad bien, trabajando cinco, diez años y todo funcionando en armonía, pero se acaban un poco esa oportunidad de que puedan ellos, incluso hasta ellos mismos deben de generar sus propios recursos, entonces los grupos empiezan a romperse. Entonces, ese es un gran reto también, mantener a las comunidades asociadas, trabajando en armonía. Creo que es lo principal, ¿no? Estar, que la gente se empodere, entienda de que el financiamiento no va a ser eterno en estos lugares, que piense o se imagine alternativas económicas para seguir manteniendo ese lugar. Entonces, llegar a ese logro de capacitación y de empoderamiento son los principales retos que necesitamos en la restauración, porque el financiamiento no va a ser eterno. El financiamiento es buscar cómo iniciar el proceso, pero las comunidades tienen que ver cómo le van a seguir en el tiempo. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!